Volverás a ser como aquella vez Lo que ya se fue, lo que ya se fue No te basta, no te basta Llamándoles, estarás otra vez Y regresaré, ¿qué harás otra vez? Te basta, no te basta, no te basta Tú dime que no está bien ¿Y cómo crees que debería ser? Y es que lo lamento otra vez O es que nunca lo dejaré Tu nuevo guardarropas compré Y quejarte lo que ibas a hacer ¿Qué más quieres que vaya a ver? Ahora espacio tú quieres tener So, ah, me quedaré acostada en mi cama Moriré antes que te vayas Ya la acepta nadie me di cuenta Solo ven hacia mí tranquila